Dios, ten piedad de mí Ten piedad de todos Porque no hemos cuidado A la naturaleza y el medio ambiente Arbolitos nos sembramos Ten piedad Ríos Hemos contaminado Señor Ten piedad de nosotros Ríos Que ya no existen Árboles grandes Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Que triste está Señor Ten piedad de nosotros Dios Ten piedad de mí Ten piedad de todos Ten piedad de todos Porque no hemos cuidado Porque no hemos cuidado A la naturaleza y el medio ambiente Arbolitos nos sembramos Arbolitos nos sembramos Ten piedad Ríos Hemos contaminado Señor Ten piedad de nosotros Ríos Ríos Árboles grandes Árboles grandes Ya no hay 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 Que triste está Saludos Saludos Para el pueblo de Dios